Nos presta atención, no tenemos comida y nada que comer. Esos son solo algunos de nuestros problemas. Para ellos la isla de Kos es una piedra en su camino hacia Europa. Para acelerar su viaje a tierra firme y rebajar la presión sobre este pequeño territorio, el gobierno griego fletó este ferry. Pero el barco es solo para sirios. Ellos son los únicos a los que garantizan de forma inmediata el estatus de refugiados. Al resto le queda una larga espera hasta poder dejar la isla. Macedonia declaró estado de emergencia en sus fronteras y desplegó al ejército para realizar los controles de entrada por la llegada de inmigrantes desde Grecia. En los últimos días miles de inmigrantes, sobre todo sirios, somalíes, pakistaníes, afganos o iraquíes, llegaron al sur de Macedonia, a la ciudad de Glebija, en la frontera con Grecia. En esa ciudad esperan poder subirse a un tren para viajar hasta Serbia, al norte, antes de entrar en los países de la Unión Europea. El gobierno macedonio también decidió desplegar soldados para ayudar a las autoridades locales en las zonas afectadas por la llegada de inmigrantes e instaló un cuartel general para gestionar la crisis. Son las 7 con 3. Seguimos con más de BLM Noticias justo ahora. Bueno, gracias. Llegó el momento, por supuesto, de presentar más información a esta hora y tenemos que hablar de la actividad deportiva. Nos vamos con pista y esta información. Adelante. Adelante, por favor. Y son noticias del Deporte Nacional que seguimos compartiendo. Ahora hablamos del 15º Campeonato Mundial de Atletismo en donde el equipo nacional de marcha va a buscar destacarse y ponerse en un buen lugar. Además, este viernes inicia el Campeonato Centroamericano de Esgrima. También tenemos otras disciplinas que queremos compartir. Tenemos un problema con la nota, pero vamos a estar destacando más adelante otras disciplinas del Deporte Nacional y más adelante nuestro último bloque se viene. Ya está lista, me dicen, entonces aquí tenemos las disciplinas del Deporte Nacional. A partir de este viernes, la marcha guatemalteca volverá a tener una cita en una justa internacional luego de formar parte del 15º Campeonato Mundial de Atletismo, el cual se realizará en el Estadio Nacional de China. Siete serán los seleccionados que conforman el equipo guatemalteco, encabezados por la máxima carta y medallista olímpico de Londres, Eric Barrondo, además de Daniel Kiyuch, José Raimundo, Luis Ángel Sánchez, también Irina Ortiz, Mayra Herrera y Maritza Poncio. Las damas serán las primeras en competir este viernes en los 20 kilómetros con Mirna Ortiz, Mayra Herrera y Maritza Poncio. Para nuestro medallista olímpico, su mejor tiempo de este año fue de 3 horas, 55 minutos y 57 segundos, aunque muy distante de su mejor marca, 3.41.09, logrado en el 2013 en Eslovaquia. Barrondo y Kiyuch, competirán el sábado a los 50 kilómetros, mientras Luis Sánchez y José Raimundo en los 20 kilómetros el domingo. Lo atractivo de esta prueba de la marcha, estarán los mejores del mundo, como el japonés, Yusuke Suzuki, además el chino, Liu Hong, quienes durante este año pusieron nuevos récords mundiales en los 20 kilómetros. También el eslovaco, Matthew Toh, quien posee la mejor marca en los 50 kilómetros. Este viernes inicia el Campeonato Centroamericano de Escrima, y donde más de 200 atletas buscarán los máximos honores en este evento internacional que se realizará en el Polideportivo del Parque Eric Barrondo, en la zona 7 de esta capital. El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala serán los países participantes. La delegación guatemalteca está compuesta por 78 seleccionados. El Salvador lo hará con 40, Nicaragua 35, Panamá y Costa Rica con 20 cada uno, y Honduras 15. Hoy darán inicio a la categoría infantil en las edades 10 a 11 años. Mañana la infantil B, 12 a 14 años. El domingo será el turno de cadetes, mientras el lunes y martes las categorías juveniles y cierran el evento el miércoles con la categoría juvenil por equipos. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Siete de la mañana con siete minutos. Seguimos compartiendo otra información del deporte internacional más adelante. Lleva la hora de hablar del mundo de los espectáculos, porque también hay noticias que han ocurrido en ese árbitro. Las estrellas no paran y aquí Alejandro tiene el reporte. Vamos. Las estrellas de carne y hueso que siempre nos dan de que hablar en este momento, les platico de la cantante estadounidense Kelly Clarkson, que anunció su segundo embarazo durante un concierto en la ciudad de Los Ángeles, en California, en su presentación en el Staples Center de Los Ángeles. La cantante le confesó a la audiencia, no tenía planeado contarlo, dijo, pero estoy embarazada. Tras conocer la noticia, el público respondió totalmente emocionado con aplausos y gritos. No es así como quería anunciar, lo agregó, odio esta canción en este momento. Simplemente no quiero que piensen que estoy drogada o borracha, así lo dijo. La canción que interpretaba Clarkson y que desató el anuncio fue Peace by Peace, la cual habla sobre el amor paternal. La cantautora se emocionó a tal punto que confesó que le costó terminar el tema. Estoy tan nerviosa, dijo, que no me he podido hablar con mi esposo, ni siquiera le hemos dicho a nuestras familias. Por medio de Twitter, un seguidor presente en el concierto compartió un corto video en el que se aprecia el momento preciso en el que el artista hace el inesperado anuncio. Exitosa, feliz, guapa, casada y ahora embarazada de su segundo bebé. Cambiamos de tema y ahora hablamos del cantante español Diego El Sigala, que está bastante triste debido a la muerte de su esposa Amparo Fernández. Ella falleció en Punta Cana, en República Dominicana, tras una larga lucha contra el cáncer. El intérprete recibió la triste noticia de la muerte de su pareja estando en Los Ángeles, donde la noche del miércoles ofreció un concierto que decidió no cancelar en homenaje a la memoria de su mujer. El rey de los flamencos y Fernández, con quien vivía en el país caribeño desde 2013, tuvieron dos hijos y llevaban más de 25 años de casados. De acuerdo con el diario español El País, Amparo Fernández, falleció la noche del martes a consecuencia del cáncer que se llevaba tratando desde hacía seis meses en Miami, al principio con tanta discreción que ni siquiera su esposo lo sabía. Él terminó diciendo buenas noches Los Ángeles, feliz de poder compartir con tanta gente buena y la afición a la buena música, tanto yo como mis compañeros estamos contentos y felices. Y nada, darle las gracias por estar aquí. Luego se enteró al iniciar su presentación del fallecimiento de Amparo, contó la prensa española y El Sigala llegó destrozado al auditorio 45 minutos después, antes perdón, de la presentación escondido tras unos espejuelos oscuros, no puedo, no puedo, le llegó a decir a sus músicos, aunque finalmente decidió subir al escenario. Así que está muy triste Diego El Sigala por la muerte de Amparo Fernández, su esposa a causa del cáncer. Seguimos con mucho más de BLM Noticias. Muchísimas gracias Alejandro, ahí está el mundo de las estrellas. Más adelante otros chismecitos y otra información para seguir compartiendo con ustedes, pero cuando suena 7 con 9, nosotros tenemos que continuar con más. Ya estamos listos para compartir esta última noticia curiosa e interesante que tiene que ver con el tema de salud. Presten mucha atención porque le dan la vía libre al Viagra femenino. Vamos a ver este reportaje especial donde detallan los detalles. Este es el primer Viagra femenino. Después de rechazarlo en dos ocasiones, la Agencia Estadounidense de Medicamentos dio este martes vía libre a su comercialización. Está destinado a mujeres no menopáusicas con baja líbido o ausencia de deseo sexual. Esto significa que las mujeres finalmente pueden tomar la decisión por sí mismas, con su proveedor de atención médica. Los hombres han disfrutado de ese lujo durante décadas. Pero algunos de sus opositores acusan a los grupos farmacéuticos de medicalizar el sexo para ganar dinero. Creo que muchas personas tienen un bajo o un alto deseo sexual. Creo que hay discrepancias sobre el deseo entre parejas que no necesariamente son un problema médico. Además, la filibanserina puede tener efectos secundarios graves, especialmente si se mezcla con alcohol. Por ello, su etiqueta los indicará claramente y se necesitará una receta médica para su compra. Son noticias curiosas e interesantes que compartimos esta mañana con ustedes. Bueno, es parte de la información que estamos compartiendo esta mañana con todos ustedes en vivo desde Majadas, llevándoles la información de los temas importantes. Un lugar hermoso. Hacemos una pausa comercial nosotros y regresamos enseguida con más noticias para todos ustedes. Al regresar más información. Volvemos. Cuando regresemos en viva la mañana. El próximo gobierno deberá realizar cambios en el sistema económico para tratar de rescatar las finanzas. Así lo afirma un analista. Además, al volver con el compromiso de llevar la información de una forma veraz, Prensa Libre celebra un nuevo aniversario. Y al cierre, expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, confirma que el cáncer que padece se ha extendido y ahora le ha sido detectado en el cerebro. El final que se viene para el fin de semana, el inicio de la Liga Española y además la Vuelta a España de ciclismo. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 2200-1010. Si hay buenos precios, si hay lo que estás buscando, si hay lo que estás buscando, si hay lo que estamos esperando. El normal se aparecía.